Ya, este es el muchacho de la radio, los supersónicos, Lios Music, Salsa Choque, Salsa Choque, Salsa Choque Llevo una semana que nos tira por Whatsapp y esa vaina sigue preocupada Entonces me pregunto y donde esta mi chula, me tiro pa la zona y sale vieja lucha Hey muchachito deténgase ahí, la bebé esta encerrada y no puede salir Que quien la castigo, la mamá, que quien la castigo, la mamá Suegra déjeme salir a la muchacha, ella es lo que quiere repartir el rucudú Suegra déjeme salir a la muchacha, te juro por mi maite conmigo ya se casa Suegra déjeme salir a la muchacha, ella es lo que quiere repartir el rucudú Suegra déjeme salir a la muchacha, te juro por mi maite conmigo ya se casa Hay que esta tecla, ella salió honesta y piensa que su niña es una princesa Pero se supera quien la jefa de la rumba, soy de una llamada y el party se lo tumba Menea con su cuerpo, arrimo salsa choque, dice que lo bate, que lo bate por deporte Arrimo del bailongo, le compré la tienda, hay que mi tecla, si salió tremenda Negra, déjeme salir a la bocaza, goce que goce, arrimo de la suegra Baila que baile, el paso de la suegra, goce que goce, arrimo de la suegra Escoba en la mano, te saca carrera, goce que goce, arrimo de la suegra Baila que baile, el paso de la suegra, goce que goce, arrimo de la suegra Escoba en la mano, te saca carrera, hay que la doña no quiera aceptarme Ya es la muchacha, yo voy a llevarme, dale cariñito amor y telura Dale se le grita, no se ponga dura, ella a mi me dice que me aline de la banda De sonido del lío y los muchachos de la cancha, pero ella no sabe que su niña es una chó Rumba, rumba, su niña ya marchó Suegra, déjeme salir a la muchacha, ella es lo que quiere repartir el rucutú Suegra, déjeme salir a la muchacha, te juro por mi maíz que conmigo ya se casa Suegra, déjeme salir a la muchacha, ella es lo que quiere repartir el rucutú Suegra, déjeme salir a la muchacha, te juro por mi maíz que conmigo ya se casa Rumba, los supersónicos, Dios mío, el capitán DJ Águila, el capo en la consola DJ Shark Cracker, DJ Carlitos Vaca Suegra, suegra, DJ Capulita El que la doña no quiera aceptarme Ya es la muchacha yo voy a llevarme Dale cariñito a jodita dura Dale suegra, no se ponga dura Suegra, déjala salir yo me la llevo Y no me mire mal porque salí del guero Suegra, déjala salir yo me la llevo Me tiro la verde y se fue conmigo Suegra